Buenos días muchachos, a todos los cazadores y especialmente a nuestros clientes amigos acá de Patagonia Will, en Uquén. Nuevamente estamos contentos porque otra brama en el camino, la brama 2016 que pinta bárbara, el tiempo está lindo, afuera está llovinando, bajó la temperatura. Y bueno, un poquitito lo que queríamos hablar era de que ya están disponibles en nuestro negocio un montón de opciones en cuanto a rifles y calibres. Y por supuesto con sus respectivas balas para empezar este nuevo acontecimiento que a todos los cazadores nos llama y nos tira tanto. Este año creo que va a ser un poco mejor que la brama del año pasado, que fue una brama media corta y con poca actividad, este año pinta bueno. Y bueno, acá en nuestro negocio tienen en todas las marcas, Remton, CZ, Marlin, Ruger, para que ustedes puedan elegir con qué van a ir a especializarse en la cacería de nuestros troféos. También les quiero comunicar que llegó la nueva marca de indumentaria Brama, que es una marca nacional que compite palo a palo y con la ropa importada de la mejor calidad. Es una ropa que tiene prendas con cortinas de agua que superan los 10.000 milímetros. La confección es garantizada y bueno, esta gente de Necochea está haciendo un esfuerzo muy grande para poder competir y ofrecerle a nuestros cazadores esta parte de la indumentaria que tanto nos hacía falta. También llegaron las ópticas, muchachos, CZ, Miopta y todo lo demás. Realmente estamos listos para comenzar en esta temporada y hacer una gran cacería para todos. Nosotros esperamos nuestro campo, que está situado acá para la Villa Langostura, en Cabañita, a nuestros amigos de Jucuy, nuestros amigos de Montegüey, a Cori, Roque y un montón de cazadores que van a despuntar su vicio allá, junto con otras personas extranjeras. Y nuestros colaboradores de Cabañita, Domingo, Nieves, lo están esperando y vamos a hacer de este año, bueno, que sea una temporada excepcional. Realmente, yo quería desearles suerte a todos. Este programa no es nada más que para eso. Y después de la brama les voy a... vamos a ver los resultados y les voy a contar cómo nos fue. Muchachos, mucha suerte, tienen acá en Patagonia Will, en Lines 336 Neuquén, todo lo que necesitan, lo vamos a estar esperando con mate y buena suerte y excepcional cacería. Hasta la próxima.